Algo por aquí muy picante, muy picante. ¿Te lajimos Ron? No, la derrota de Canelo. ¿Te lajimos Ron pica? La derrota del Canelo ante el ruso Dmitry B-Boy. Sí, pero tú viste lo que dijo el ruso. ¿Qué dijo el ruso? Que para él darle la revancha a Canelo, tiene Canelo que poner como todos sus títulos en juego. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Adivinen cuánto ganó B-Boy? ¿Cuánto? Dos millones de dólares por esa pelea. ¿Y cuánto, Canelo? Canelo ganó casi 80 millones de dólares por perder. ¿Por perder? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chamaco B-Boy, que es de ascendencia coreana, la mamá es coreana. Y el papá creo que es como de... Es ruso. Pakistánico. No es reconocido B-Boy. No es tan reconocido como Canelo. Y la posta acá... Se va de lado de... Pero por eso no fue que... Lo que pasa es que Saúl tiende a poner pilas de condiciones a su favor. Y el tipo le dijo, todo lo que tú digas, así es. Pero, oye, antes de la pelea, si yo te gano en la revancha, tú vas a tener que someterte a todo lo que yo diga. Velo ahí. Velo ahí. Yo siempre he escuchado decir, y lo comprobé con esa pelea, que Canelo en los primeros cinco rounds, es muy explosivo. Vean que era una pelea baloteada esa, ¿no? ¿Cómo baloteada? En los gallos se usan. No, no, no. Enrique, pelea baloteada. ¿Por la posta que diga el contrario? Sí. No, Canelo tenía muchas desventajas, muchas desventajas. Lo primero que... Los brazos más largos. El pana es más grande y tiene los brazos más largos. Canelo subió el peso de él. ¿No me entiendes? Y se puso más pesado. Claro. Entonces, Canelo tiene un problema. Que no usa tanto el jack. Te lo dijo Mike Tyson. Mike Tyson se lo dijo. Lo de él pegar de frente. Pegar de frente. No, que es muy explosivo. Los mexicanos son muy explosivos. Entonces, se cansan. Si en los primeros cinco rounds no dan lo que van a dar. Sí, pero Eri, eso lo ve uno ahora porque perdió. ¿Eso es el resultado? Mientras estaba ganando. No perdía. No, no. Él siempre ha sido criticado por eso. Pero gana. O sea, había ganado. Porque no dio con uno que saliera con él. La desventaja más grande fue que le dijeron a él que le iban a dar dos millones y perdía. Ya. Y le pusieron una gente de su misma edad. Igual que él, el chamaco está invicto también. El chamaco está invicto. Es un duro. Invicto y nació invicto. Canelo. O sea, nadie lo opina. Canelo. Bueno, Mayweather le quitó el invicto. Canelo. Ahora tiene dos derrotas ya. Rodando caliente las redes, Chivato. El jefe de la Policía Nacional. Ey. Eduardo Alberto Tenka. Alberto Susos. Señor Tenka. Su primer apellido. Señor Alberto. Director de la Policía. Sí, director de la Policía Nacional. Fue citado por la Cámara de Diputados. Sí. Para que hablara. Pero, bueno, fue por par de miembros y de oposición. Espérate. Pero fue citado cuando el hemiciclo. Fue acá, Goli. Pero cuando los legisladores te llaman a ti y te citan. Y tú tienes que acudir para que tú le dé explicación. Entonces. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dime algo. Dilo suave. Dilo suave. Dilo suave. Dime algo. Dime algo. La justicia no es independiente. Sí, pero que. No sé por qué quieren oposición. Sí, pero está bien oposición digo yo. Pero que lo que estaban atacando era uno de la fuerza del pueblo y otro de par del PLD. Pero, ¿y por qué no fue? Pero porque no tienen que rendirle cuenta a ellos. O sea, de que para ellos te rogan. Claro, claro. ¿Y por qué no dijo desde el principio que no iba? No. Que lo desesperado. Porque saben que lo que pasa es que quieren hacerle un daño y le están haciendo. ¿Tú va que fue? Y lo están haciendo ahí, claro. ¿Tú va que fue en representación? ¿Tú va que fue? ¿Tú no ves en representación? ¿Tú no ves en representación? ¿Sabe hablar más? Es sustituto. ¿Por qué fue Chubaque? Porque Chubaque tiene respuesta. Porque el verdadero no sabe hablar. Ya lo dijo Goldi. Ya quedó grande el cargo. Lo dijo Goldi. Le ha quedado grande el cargo en el hotel. No, no, no. La delincuencia tampoco es que nunca ahora. La mayoría de policías no tienen. ¿En tres días? No tienen. ¿En tres días de qué? ¿En tres días te tenés ahí? Un viaje día y la delincuencia está peor. Dime de nosotros. La gran mayoría de los policías no tienen desenvolvimiento. No saben hablar. No se saben. Porque lo de ellos es agarra gente. ¿Es tanto así que necesitan un vocero? Los pocos. Los pocos. Los pocos que saben hablar son los voceros. Yo te iba a decir eso. No, no, no. Pero déjame decirte algo. Una persona de alto rango, como es Alberto T. Jefe de la policía. Cuando tú eres el máximo representante de una institución, tú tienes que tener dominio de la palabra. Aquí no. Porque tu puesto te lo exige. Por eso tienes un vocero. Ari, Ari, no siempre. Porque mira, para ponerte la mano en el hombre allá. Mira el caso del presidente del grupo Telemicro. Ay, Dios mío. Pero que eso no es un cargo público, Gordi. Pero que hay... No, no, no. Pero para ponerte porque él es el ejemplo de una institución. ¿Por qué tiene cuál? Para ponerte un ejemplo. No necesariamente. Estoy hablando de cargos públicos. Pero que eso es una institución convencida, Gordi. No, 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 Ari. Pero una institución pública. Pero él es el presidente del grupo Telemicro. Pero déjame decirte. Oye, no, no. Yo me voy más allá. No tiene que ser cargo público, hasta privado. Porque, por ejemplo, miren un ejemplo. Ahí está. Grupo Medrano. Por ejemplo, exactamente. Sí. Aquí todo el mundo se sabe comunicar. Sí, sí, sí. O sea, la gerencia, la administración. O sea, todos nuestros jefes. Todo el mundo. Tienen una locución perfecta. Entonces, entonces... Diablo, sí. Claro. Digo, demonios, sí. Dios, Dios, Dios. La delincuencia está peor que nunca. Y ese tipo dice que era un comehombre. ¿Qué tiempo tiene la Illa? Vamos a buscar. Ahora mismo te voy a decir. No tiene ni un año. En un año se dañó el país. Espérate. Si la delincuencia estuviera igual. Bueno, vamos a dar el tiempo. Está peor. Está peor ahora. No, no. Lo atraco. Espérate. Los amé están peor. Los amé están peor que la delincuencia. Los amé están peor que la delincuencia. Eso sí. Porque, ¿cómo así? Hermano, esa gente anda en los domingos como pavos. Multando a todo el mundo. Se te enconden. Porque tú estás para cuidar de que tú no te lleves el semáforo. Y orientar. Y orientar. Ellos se te enconden a una mata. Se ponen una multa. No. Tengo una pregunta. ¿Será que como prohibieron el macuteo, le pasaron la búsqueda de la policía a los amé. A los DGC. Ahí es que voy. Cuando le prohibieron las cuotas a ellos, las cuotas que tenían que cumplir de multas. Ahora están ellos peor haciendo retenes en todas partes. Y mira que. Los domingos. Los traspasaron a la DGC. El macuteo. Tú crees, tú crees. Claro. Oye, porque los amé, los DGC debieron estar en los semáforos. Organizando. Y fiscalizaron también que se los robe. Pero ellos se ponen a 300 metros más allá de semáforo para todo el que pase, coger el imután. No, el público 9719830. Por favor. DGC. DGC y Policía Nacional. Vamos allá. Porque el asunto. Y hay un problema ahora con los DGC. ¿Qué pasó? ¿Tienen pintolas? No, tienen siempre. Ellos estaban pintolistas. Hubo un tiempo que los agentes de tránsito no tenían pintolas. Los cacos blancos tenían también. Los cabecinos. Sí, tenían. Los amé tienen pintolas. Sí, los tráficos tenían. Tenían su macán y pintolas. Macán y pintolas. Sí. Sí, los amé tienen pintolas. Buenos días, buenos días. La sombra. Buen día, DJ Gordi. ¿Cómo estás? José Luis Rodríguez desde Aravacóa. El puma pobre. El pantera. El puma pobre. No, ese es mi colega, mi buen amigo. Bueno, hermano, una pregunta sobre el tema de DGC. Yo escucho que en nuestro país dicen que los DGC son abusadores, que multan mucho. Pero ¿quién es el que está en el error? ¿El multado o el que pone la multa? Depende. Porque si evitamos que nos coloquen una multa, evitamos también decir que son ellos los malos. Depende. No siempre el chofer tiene la culpa porque a DGC quiere justificar cosas que usted no ha hecho. Te pongo un ejemplo claro, mi amor. Antes de que tú te vayas, voy rodando por la avenida 27 de febrero, voy camino a mi centro de belleza y voy con el celular dentro de mi cartera. La cartera mía tiene el celular dentro y tiene el zipper puesto. Voy con mi seguro, voy con los cristales arriba y estoy esperando la luz. Me da la luz y cruzo el semáforo y me para un tipo de lo de a mí y me dice que ¿dónde está el celular que yo lo dejé caer en el piso? Que yo venía hablando por el celular. ¿Qué te parece que te acusen de algo que tú sabes que tú no estás haciendo? Y yo le dije a él, ¿tú sabes qué yo estoy haciendo? Haciendo sexo oral aquí, ay, marido mío. Eso es lo que tú quieres ver. Pero en palabras vulgares se lo dije. Ahora tú, ¿qué es lo que tú quieres? Participar. A mí tú no me vas a montar hoy, tú no vas a cumplir tu cuota conmigo. Así mismo. Ay, Dios mío, mi mano, mira cómo me engranojo esto. Entonces eso da impotencia. O sea, lo que pasa es que mucha gente lo hace. Yo, por ejemplo, lo he hecho. Ellos, pero te digo algo. ¿Y qué pasa? Me quedo en boate. Y yo lo dejé caer, la persona y yo estaba hablando. No, pero el que te enfalda, te enfalda. ¡Aló! ¡Aló! ¡Poli! Mira, te digo una cosa. ¿Quién sí? Aparte de que tienen cuotas de multa, tienen que cumplir cuotas, también tienen preferencia para multar. Me explico, me explico, me explico. Los otros días yo voy cruzando en la PH, ¿sabes ahí? La antiguo PH. Y uno normalmente, eso es normal en todo el mundo. Cuando el semáforo empieza a parpadear, uno acelera para aprovechar, para aprovechar. Cruzamos como cinco vehículos al pendejo que les multar. Y yo, pero, vamos a usar la lógica, les digo. Si yo me fui en rojo, como tú dices, los que están atrás de mí, ¿en qué se fueron entonces? En rojo igual. En súper rojo. No, en verde. Habían personas detrás de ti. ¿De atrás de ti? ¿Sí? ¿No fueron en verde? Y entonces usted tiene que multar a todo el mundazo. ¿A mí usted no me va a multar tampoco? Ay, mi madre. Buenos días, buenos días. Ustedes que han reportado. Joli, yo creo que sea de los dominicanos más raros, que a mí nunca me han puesto una multa sin yo hacer algo para que me la pongan. Ajá. Lo que pasa es que el problema, que aquí dicen, a mí tú no la pones y si me la pones, yo tengo quien me la quite. Entonces, cuando la gente anda cruzando los semáforos como loco y haciendo lo que era, ahí queremos un amé. Pero cuando el amé está y te pone la multa a ti, tú no la quieres porque es a ti que te la están poniendo. Pero si a otros dices, coño, eso deberían ponerle una multa. Amor, si es... Si es lo mismo, tú no quieres que te la pongan. Si es justificada, si tú te la ganaste, tú tienes que tener los timbales de tú decir sí, está bien. Yo venía... La única multa que a mí me han puesto reconocida que yo sí, yo iba para la universidad en el semáforo que está como para entrar a Pekín, por ahí, no sé. Sí, sí. Yo voy por ahí y de verdad, el semáforo lo que me dio la luz amarilla... Máscine. No le voy a dar para atrás. No puedo darle para atrás. Tampoco puedo darle para adelante porque tengo un taponazo. Yo le dije, está bien, pónmela que tenga un examen, pónmela también. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Téngela ahí que te la voy a partir. ¿Tenía la copia? ¡Buenos días, buen día, muchachos! ¡Hola! ¡Buenos días! A la derecha, ahí, cinturón, para que no te multes. ¡Buente, hermano! ¡Ey, dímelo! ¿Y Palestina cómo está? ¡Ey, ey, mi bro, Israel! Y gárgame. Ustedes saben que yo he visto la diferencia, o sea, cuando llegó la MED, creo que fue como en el 98, la MED, que ahora es 10 años. Trabajaban de una mano diferente y con mucha más eficiencia. Los policías de tránsito, la MED, antes, si veía a una mujer que al usar la calle y una embarazada, una envejeciente, yo cruzaba a esas personas para que no les pasara nada, yo cruzaba a la calle. Ahora tú ves que hay cuatro, cinco, seis a mes, y veo a una mujer embarazada cruzando a la calle, a ellos no les importa eso. Ellos quieren poner la mujer, ellos están en muria. Y no perseguían a nadie. ¡Estoy de acuerdo contigo! Ellos estaban en la Argentina, hicieron su trabajo, y si tú te ibas en rojo o hacías alguna contravención, ellos le avisaban a tu ingreso o a la madre que estaba más para adelante y se paraba y se multaba. Ahora ellos te persiguen. Como si tú fueras un ladrón y a veces se puede provocar un accidente, porque tú estés le corriendo la media que le travestí. Ya lo sabes. Hermano, y peor a Uy, yo he visto que estuvo motores. Aquí tú cruzas por la puta palma y no hay tapones. Y hay como tres o cuatro meses, dígese, esperando que una gente mire para alguien poniendo la puta palma en la traya sala para ellos multarte. Pero en otra ocasión, en otro lado, hay tapones y a nadie le importa. Entonces ellos no son policías de tráfico, ellos son policías de multa. Ya lo sé. ¡Es verdad! ¡Ey, ey! Policía de multa. Oye, lo que dijo él, interesante. Policía de multa. ¿Tú sabes por qué también? Yo no sé, Erick, tú has visto el desorden que hay en el semáforo de la villa. ¿Espáforo? Semáforo de la villa. Semáforo. Sí, que se ponen dos carriles. Mira lo que pasa. Ese semáforo tiene uno que es a la izquierda, una luz. Sí. Y tiene dos que es para continuar. ¿Qué pasa? Lo usan al revés. Lo que pasa es que cuando la izquierda está como muy ya, muy larguita, el que va a doblar, se pone el del medio en verde. Que ese es para continuar derecho. Y espera que cambie a rojo. Pero ahí alante. Alante. Se pone, se para en verde a esperar el cambio a la izquierda. Pero está bien. Pero hay aunque el expreso ahí. No, ese es el de la derecha. ¿Es el expreso? Es el expreso. Lo que pasa es que aquí lo han cogido. Los conchos para hacer esta mesa. No, no, no. El expreso lo tiene el gomero ahí. Ah, sí. Ese mismo. El puerto de goma. Y las tienditas que están ahí también. Los conchos. Oye, el expreso es los conchos que hacen más. Pero lo que yo, lo que vamos a hablar de ese semáforo, semáforo, es que, ¿dónde está el hombre ahí? Entonces, ¿qué se necesita? Nunca hay. Ahí se pone, ahí se pone en el código ahí. A parar, que se vaya rojo. Hay muchos sitios, porque si supuestamente para organizar el tránsito que están, deberían ponerlo en sitios estratégicos. Por ejemplo, ¿dónde hace falta un hombre en hora pico? Aquí en la rotondita que está frente al materno. Ay, ay, ay. Eso es un caos. Por la mañana, a la cierta. A toda hora. ¿Quién tiene preferencia ahí? El que va transitando por la Juan Pablo Duarte. Sí, claro. Entonces, se te meten y te bloquean la intersección y se hacen un tapón. Ahí debería haber un amé. Son agentes para multa, no para el tránsito. Oye lo que dice. Y ahí hay un letrero también, no doblar en U. Y ahí es que lo violenta ese letrero. Y se hacen un tapón. Amada, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Víctor de la casa. ¡Dicto! ¡No, no, no, no! ¡Dicto! ¡Eh, tío! No, 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 no. Bueno, tú, con el tema de lo amé y el pal que yo me hace ratico, con respecto de que nunca le han puesto una multa ni nada. Ari, pero tú nada más te tienes que poner a pensar. Imagínate tú que a ti nunca en tu vida te hayas puesto una multa y que cuando tú vayas a hacer cualquier proceso legal, tú aparecas con cinco y tres multas. ¡Para allá que voy! ¡Para allá que voy! ¡Para allá que voy! Y no multando, porque ese es el problema de ellos. Policía de multa. ¡Cuánta razón, Dios mío! El que debe de habilitar, ellos me dejaron tres pies, hermano, están poniendo multa. Gracias, hermano. Y yo solamente ahí en muchos puntos que ellos están, porque, por ejemplo, ahí en la gallera, ellos deben de ponerse ahí y en mismo cosas de la tele hasta allá, compadre, la casa. Es verdad, es verdad. Gracias, hermano. Y también no doblan a la izquierda, pero tú supiste. Mira, hay cosas que para mí le competen a la gente de la 17. ¿Qué le competen? Por lo menos, por lo menos, notificarlo o ponerlo en conocimiento de las personas que sean. Los que regularizan o la ley. Por ejemplo, si hay un maldito hoyo del diablazo que pasa normalmente, que está autocalizando el tránsito, que está. Autocalizando. Exacto. ¿Qué debe ser? Reportar, reportar, avisar al ayuntamiento. Si los conchos están cogiendo una esquina para formar un tapón, ¿qué tienen que hacerlo, amé? Orientarlo y moverlo de ahí. Moverlo. Y no lo hacen. Oye, oigan esta, oigan esta perla. Oye, 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 rumbo a Santo Domingo, la topita Duarte, a la cumbre, no hay ningún letrero que dice velocidad máxima X. Uno a la cumbre le da a mil, ¿verdad? Cuando uno está llegando a donde está la parada, le dije, ellos están apuntándote con un radar. Me pararon. Me hacía chiste. Con un velocímetro. Exacto. Entonces me para, fuga. Dígame, usted venía a ciento y pico. Déjeme ver radar. No, la pila está mala. Oye, ¿cómo usted sabía que yo venía ahora? Porque yo lo veía. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Que la pila está mala. Pero qué hijo de la cara. ¿Qué no te lo enseñan? Se pasaron ahí. Se pasaron. Buenos días. Mi comentario va de último. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien aquí. Son policías de multa, no de tránsito. Lamentablemente, Gordi, es así. Yo le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tenemos denunciando lo mismo? ¿Qué ha cambiado? Nada. Nada. Quita la cuota. Nadie nos escucha. Es verdad. Quita la cuota. Mira, lo deje. Mira, lo que da es impotencia. Porque el otro día me paran casualmente frente a Che. Voy en mi camioneta con dos trabajadores en la parte de atrás. Me paran y me ponen una multa. Le digo, pero ¿cuál es la razón? Que ese es un vehículo de carga. Pero enfrente mío hay un Daihatsu con 60 hombres atrás. ¿Y ese de qué? De carga de hombre. ¿Pero tú quieres ver un descaro mayor? Escúchame, Erick. Un descaro mayor. ¿Tú quieres ver dónde es que trasladan los mismos agentes de DGC cuando hay muchos? Que los tienen que dejar muchos puestos. ¿Y la policía? ¿Dónde es que los trasladan? ¿Dónde han montado los precios? ¿En la guagua de doble cabina que ellos tienen toda esta artalaya, toda aquerosa? ¿Ahí es que ellos montan 25 mil agentes ahí atrás? Ya. Es lo que te digo, que tienen preferencia para multar. Porque ese asunto de que es ilegal andar gente de que un vehículo descarga. ¿Tú has visto esos camioncitos que tienen atrás una liga? ¿Una liga de cemento? Claro, claro. Sin luz, sin luz. 15 haitianos. ¿En qué la mano arriba? Rumbo a una construcción. Los que echan plato. A cero millas. Los que echan plato a mano. Buenos días. Eso es verdad. Buenos días. Cuando un amé choca en su guagua, ¿quién lo fiscaliza a ellos? Nadie. Papi se ganó un amigo con eso. Un amé lo chocó y la amé quería cuidar papi. ¡Fue usted! ¡Fue usted, carajo! Se puso guapo y dice, no se preocupe, cada vez que tengo un problema, yo soy fulano de edad, llame que yo la resuelvo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ese fue el pago. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Muchachones, ¿cuál es el pueblo que se caracteriza con las calles más amplias? ¡Tenares! 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 Y la mujer estrecha. Y Tenares es un desorden. ¿También? Muchachos, aquí eso es lo que da vergüenza. ¿Cómo va su nombre? Está lindo que es Tenares. Los motoristas no tienen aquí en Tenares, hay que coger la loma. ¡Mira! ¿Motoristas? Solamente ellos andan buscando los motoristas, entonces el tránsito no lo organizan, que eso es el deber de ellos. De verdad. Pero, hermano. Tenares. Pero si usted va a coger la loma, hay un restaurante ahí. ¿Mir? ¡Loma Azul! ¡Muy bueno! Pero chulo. ¡Muy bueno! Claro, por aquí voy yo subiendo ahora. ¡Ah! ¡No cuida! Tienen que coger la loma. ¡Loma Azul! Ellos, hay dos cosas ahora mismo que están afectando mucho al usuario, o sea, al que maneja. La gilet y la persona. Al ciudadano, ¿qué usuario? No, no, no. Están afectando mucho. Permiso. Ah, ok. Que ustedes, bueno, al ciudadano, porque es una empresa. No todo el ciudadano maneja. Adelante, Kikito. Bueno. Miren, lo dije a Seth. Después que le quitaron esa cuota, ahora están utilizando los retenes que tenían las policías antes. Sí, los fusionaron. Miren, Antonio, yo no voy. Voy, porque si el fin fuera, de verdad fiscalizar. Yo pensaba que te iba a decir, el fin fuera. El fin fuera. Es que el destino de esos fondos no es el mismo. Es que esto es serio. Dale, dale, Chebato. Dale, Chebato. Te viene la mano en el pecho. Arres y enviado. Entonces, lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, como yo, que tienen que sacar un papel, por ejemplo, una carta de buena conducta. Tengo que sacar. Y cuando voy a sacar la carta de buena conducta, aparezco con tres multas. Sí. Y digo yo, pero, ¿de qué son las multas? No, tú tienes que ir hasta el sitio para que te digan por qué es y por cuánto es. ¿Cómo así? Pero ese tema tiene que estar. No, eso no sale. Cuando voy, lo primero es que no tengo una copia de ninguna multa de esas, lo primero. Lo segundo es que no tiene firma mía de ninguna, nada, como aceptado. Y lo tercero es que, de esa cuenta, que las multas, los amenos ponen su nombre completo. Solamente ponen un apellido. ¿Y cuánto Rodríguez no hay en el país? No lo encuentro. En el país. Y no tienen un número ni siquiera, como un código personal. No tiene. Lo segundo es que con eso de la carta de buena conducta, por ejemplo, cuando tú vas a pagar, ella que te lo dice, ni siquiera ella tú puedes pagarlo. Tiene que ir a una reserva. En la reserva te van a hacer la fila y te dice yo, dame el concepto de cada multa. Exacto. ¿Cuándo fue? Porque tienes que decirte. Sí, claro. Esa información yo no la puedo suministrar. Pero déjame agregarle algo ahí, Chivato, que me pasó a mí. Cuando yo estaba para aplicar para la visa de paseo a los Estados Unidos, me salió una multa cuando aún yo no tenía, o sea, de cuando aún yo no tenía carro. Yo no tenía vehículo, sí. Tú recuerdas que antes había la denuncia, que fue la no salió con 30, que salió con 60. Tú no tenías carro, pero tenía el bombe. Entonces, oye, oye, cuando tú, cuando tú la multa la puedes pelear en el tribunal de tránsito, tú puedes pelear tu multa. Oye, esa PD tiene una pena. Pero espérate, pero espérate, adivina cuánto es el tiempo hábil para tú pelear con eso. ¿Cuánto? Seis meses. Dime tú. Seis meses. No, no. Seis meses. Y tú, para citar a la gente, pero que la gente nunca va a aparecer, porque si nadie te firmó eso, es una multa fantástica. Dime tú, Rodríguez, ¿cuánto la gente no te firmó? Diablada, buenos días. Ladronazo es el diablo. Ladronazo es el diablo. Hola. Hoy me sorprenden a mí. ¡Buena! Oiganme, el homelos que son abusadores. Sí, malditos. Yo trabajo táctil. Ajá. Y los otros días, yo voy a terminar en Bade, ahí en el 16 de agosto. Ajá. Está de ambos lados, lleno de vehículos. Pero había, antes de yo pararme, había un concho casi en la esquina de la mella, que estaba parado en el medio. Ajá. Y yo estaba parado en el medio. Y ellos vinieron y me salieron de atrás de un vehículo. Ajá. Que yo había puesto la luz intermitente antes de estacionarme, para dejarla en la persona. Ajá. Y ellos cogieron y me pusieron la multa de tránsito. Y le digo yo, pero si ustedes saben las leyes de aquí, ahí en la edición del agosto del lado derecho, nunca se pueden estacionar. Es verdad. ¿Es verdad? Es su trabajo con los parqueos. Entonces, digo yo, porque ahí en la universidad usted no deja estacionar a nadie. Entonces, ahí como hay un centro de bebida, ahí se lo dejan estacionar. Y me vienen a poner la multa a mí. Y me vienen a poner la multa a mí. En Casa Bader. En Casa Bader. En Casa Bader. De lado y lado. De lado y lado. Pero eso es privado. Y ellos me dicen a mí, no, que la multa de los vehículos públicos es diferente, que la ley de los vehículos públicos es diferente a los de uno. Bárbaro. Y no es la misma ley. Lo que pasa es que también aquí le permiten demasiadas cosas al público. Sí, pero que hay un convenio entre la DGC y los sindicalistas. Y los choferes de carroco. Y los haitianos también. Cuando la gente de la DGC se va para su casa a las seis de la tarde. ¿Quién le da la bola? El concho. Ah, es un intercambio. Yo fui a renovar la licencia, que no voy a renovar nada. Yo no voy a renovar la licencia. No tienes que renovarla. Oye, no lo voy a renovar. Para darle duro, tú eres comunicador. Ojalá me lleve. No, 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 no. No lo voy a renovar. Mira, mira. Oye, porque cuando voy a renovar, remulta de nuevo. Entonces, yo. Tú vas para Nueva York, chivato. ¿Qué le importa a mí? Es que no vas a poder viajar si tienes multa. ¿Qué le importa a mí? Oye, Goldy. Te dije en estos días que yo me paraba en un reten de eso de a mes. Y cuando está todo en orden, le digo, ah, que me vas a dejar ir. No tengo licencia, pero no me pregunto por eso. Me dijo, ¿usted viene hablando por teléfono? No, no vengo hablando por teléfono. Ah, pues está bien. Ah, yo me dirijo el trabajo. O sea, adivinando. Ahora, el que lo paran tanto por algo es. El que lo paran tanto por algo es. Este es la calle del dientero. A mí en mi vida me han parado como de ellos. Pero tú trabajas en la calle. Yo trabajo en la calle también. Pero espérate. Claro. Cuando me para, entonces es que me deja ir, se pone atrás y me anota el número de placa. Entonces, ¿para qué diablos me anota la placa? A multar. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué me deja ir? ¿Y por qué no me dice que está multado? Esa multa está ahí. Esa multa está ahí. Pero está bien, chivato. No, bueno, no va a decirse que me lleva el diálogo. Bueno, bueno, bueno. Turbo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Tal eating. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?